Yo soy Sandrick y estaremos jugando Among Us en un nuevo mapa que Among Us creó. No sé quién creó Among Us, solo voy a decir que quiero un nuevo mapa y voy para allá. Perdón amigos, te comí un dulcecito. Mira, este es muy... ¿Esta tarea? ¿Solo irá eso? ¿Quita el palo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya valí. Me tocó ingeniero, amigos. O sea, me pudo... Perdón amigos, acá fue cuando... Yo no sabía el mapa, entonces por eso. No duró ningún segundo, yo le mataron uno. Alguien, a ver quién es. Vamos a ver. ¿Por qué me sospechó? Un amón, dos amón, tres amón caín. ¿Por qué me sospechó? No, no, no. No, no, no. ¿Por qué me sospechó? No, no, no. Bueno, Jacky. Tampoco me fuera a morrer con eso Pues sí, amigos Después F, Chapo, Mil Sí, Memo Amigos Escriban ¿Cuándo? Escriban la F ¿Yo qué hago? Ok Aquí va toda la F cuando yo me he muerto Me gusta decir eso, así Entonces, amigos, ya saben qué hacer ¿Qué hay un estilo lisa? Vamos a ver cuál No, hombre No hay puta más enseñado Lo vemos Vamos No puedo ¿Qué? No ¿Qué hay un estilo lisa? ¿Qué hay un estilo lisa? ¿Qué hay un estilo lisa? Ah Oh, amigos No lo creí ¿Qué? ¿Qué? No No me dieron ¿Qué hay un estilo lisa? 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 Baja Como flash, como flash Baja, baja No, amigo Una tarea No, pero ¿Por qué me toca subir cada rato? Una tarea de caso Aquí te la hago ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora? ¿Quién se atiró? Ay, no mames ¿Quién hizo eso? No, ¿tenemos tiempo de uso? No, ya reportaron, amigos Déjame que me coman mi dulcecito No pude comerlo porque estaba ocupado grabando a ustedes Para que ustedes se suscriban y les den like Para que yo hago Y porque grabo videos Hoy voy a pasar el botón ¿Qué? ¿Matarlo a casi todos? Acabé Acabé No vi las No me maten No me maten No me maten No me maten Ok, ya, 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 ya la regrese Amigos, soy ingeniero, por eso tengo la habilidad de ser ingeniero ¿Qué es eso, amigos? No, no, no entiendo, estoy mal No, pero ¿por qué? No, pero abren, abran, abran Amigos, yo pensé que estaban muertos Y todos Oye, perdón, ya que hay otro fin Porque no vio cómo no pudimos entrar No, pero cuando se entra el humo ya se pide todo Ahora, ya tengo una macota, amigo, no duré ningún segundo Aquí hay otro Amigo ya, ya lo logré. Vamos a ir a cocinar. No puedo, no puedo ir a cocinar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya atendí. No pongo nada de pesca. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy grabando, amigos. Paso el voto porque no sé quién es. Me dijeron. Hasta ahora me estoy tapando mi bucecita, amigos. No me bajo el pomán como ya dice. No vemos, hijo de puta. No, mamá. Perdón. Perdón, 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 perdón. Yo no pensé que eso quemaría. Esto fue el día de hoy. Y lo vemos. Hasta la próxima.